¡Suscríbete! ¡P...! ¡Suscríbete! ¡No se rosa! 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 Uy, no me voy a hacer el universo. Me voy a hacer el universo para que no me vaya a ver. No me voy a hacer el universo. Pero esto es el mapa, o no? Dice que te hayas. ¡SUSCRIBETE! ¡¿Quién está?! ¡Gracias! 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 ¡R1! ¡Envio! Dejaste de esquivar, hombre. Con este no esquives, tío. Que pierdes mucho power, tío. Eso es. R2, lanzale R2. Y luego arriba. Os cambia la dirección, huevo. R1. Frenad. Joder, chaval. Date caso. Date caso mía. Yo lo veo. No, a ver, no. Yo creo que es gordo. Ah, pero resulta más que gordo, hombre. Resulta más rápida. He tirado un peor patín. Joder, tío. Joder, ayúdame el recebrado, tío. Déjate de esquivar, coño, tío. Que pierden... No, tío, que no, que no. R2, le meto. A ver, pero si el tío te está atacando, es cuando tienes que meterle R2 y si no, por los R1, tío. Es muy complicado. Que te dejas aparte a los R1, no me jodas, tío. Habéis perdido la zona A. Yad la Briota. Habéis capturado la zona C. Bogolo, tío. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no tomamos alfa? ¡Vaya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Habéis capturado la zona A! ¡Suscríbete! 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 Esa era buena, tío. Tenían las lanzas y todo. El nuestro mirando, tío. Habéis capturado la zona C. Perdón, ¿eh? Sí, sí, aguanta, aguanta. Se te ha llevado ahí atrás, cabrón. Como viste, que te iban a reventar todo el fomento de atrás. Tío, tío. Madre mía, que un poco más de grande de los tres, tío. Habéis perdido la zona C. Tío, como viste, estoy viendo enganza. Voy a armar algunos platones. No, 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 no. Habéis capturado la zona C. ¡Victoria!